Así lucen las instalaciones del Hospital Rosales de noche. Familiares de los pacientes en muchas ocasiones se quedan a dormir en el suelo de este hospital, pero de ahora en adelante tendrán un espacio adecuado, debido a que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas remodelaron el albergue con inversión de varios miles de dólares. Empezamos a reparar todo el tema del sistema eléctrico, también comenzamos a colocar diferentes luminarias, comenzamos a pintar, hicimos limpieza, cambiamos los baños, cambiamos diferentes estructuras, cambiamos el piso por completo, la cerámica y prácticamente la inversión de mano de obra no fue ninguna porque todo lo hizo el Ministerio de Obras Públicas y la inversión única fue con todos los mobiliarios y los equipos que están acá, que son 14 mil dólares. Dentro de la tristeza que provoca tener un familiar ingresado, creo que todos hemos vivido eso, pues sienta un espacio donde pueda encontrar un poco de confort, un poco de tranquilidad y un poco de oración y un espacio digno, fueron más de 35 mil dólares los que se ha invertido en este albergue, con una capacidad para 50 personas, distribuida en dos salas, una específicamente para los señores y otra para las señoras. Los beneficiados dicen sentirse felices por esta ayuda que les brindarán. Aquí estamos como si estuviéramos durmiendo en nuestras casas, pues esos días que yo he estado viniendo a cuidar a mi hijo, durmiendo ahí en el suelo estábamos, pues, ahí agarrando cartoncitos para dormir, para estar ahí, estar pendientes de nuestros hijos, cómo están ahí, su salud. Me parece muy bien porque es un beneficio que, lo beneficia a todos, ¿verdad? Como familiares de los pacientes, pues para mí está excelente. En el Plan Nacional de Salud que impulsa el gobierno, los siguientes albergues a recuperar son el de Sacamil, San Bartolo y Santa Tecla. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.